Teabaya, Arequipa, 1882 Desde el cañón colombiado se enviará un proyectil que, como una auténtica nave espacial, hará realidad un viejo sueño, descubrir un mundo lunar hasta ahora en penumbras. ¡Guau! ¡Lanzar un proyectil tripulado hasta la luna! ¡Hay fiesta! Sí, en Arequipa hay mucho que celebrar. Y de estas fiestas el pequeño Pedro consigue lo que necesita para ensayar con sus propios cohetes. ¡Sube hasta la luna! En una caldera de agua se le pone fuego de carbón. El vapor que de ahí sale empuja el pistón que le dará movimiento a las ruedas. Gracias. La propulsión a pólvora o cualquier combustible sólido no es suficiente para llegar al espacio. Ese es Pedro Paulet y su tesis es correcta. Correctas como sus tesis en la universidad. Y que lo llevaron a una beca a la Universidad de la Sorbona, en París, donde encontró el espacio ideal para investigar y crear. ...forma aerodinámica y cuyos extremos tengan punta de... Eso es. En el espacio la única solución es un motor con combustible líquido. Claro, por eso, mezclar y mezclar hasta que funcione. Eso. Me escucho. Me escucho. Y así fue que sucedió. Paulet perdió la audición en el oído izquierdo, al mismo tiempo que descubrió el motor a combustible líquido. Una invención que revolucionaba su tiempo. Y después de tremenda explosión, Paulet siguió. Los arequipeños no tenemos miedo, ni al fuego, ni a las explosiones. Buenas tardes, señor Paulet. Profesor, los resultados de los experimentos han sido exitosos. Un solo cohete puede tener 300 explosiones por minuto. Con varios como este, se podría levantar una gran cantidad de toneladas. Acá experimento con diversos tipos de combustibles. Distintas explosiones. Y por acá, después de meses de experimentación, y los agudos consejos del profesor Bechtelot, les presento mi gran invento. El avión torpedo System Paulet 1902. El avión torpedo podrá volar de forma vertical y horizontal, gracias a sus alas pivot. La cabina debe ser termoaislada y esférica, para que el astronauta tenga libertad de acción. La nave cuenta con los detalles necesarios para llegar al espacio, y también para funcionar como submarino cuando vuelva a la Tierra. Los hermanos Wright han puesto a volar unos planeadores con hélices, que logran mantener el vuelo, y que niegan todo lo que usted está diciendo. Esas no son naves. Son cometas que flotan. Vuelos inestables y hélices de pobre rendimiento. Lejos, muy lejos, del avión perfecto. Pero son naves que ya están en el aire. Los suyos son solo fantasías. Váyase de mi laboratorio. Váyanse todos. No saben nada de aeronáutica. Como todo pionero, Paulette encontró muchas resistencias. El único que pudo entenderlo fue Berner Von Braun. Pero cuando Paulette se enteró que quería fabricar misiles de guerra con sus planos, intentó evitarlo. Pero ya era tarde. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 Evidentemente, debe interesarnos saber qué ha sido de los viajeros y qué han visto. Si el experimento ha tenido éxito, se volverá a hacer. Pedro Paulet es considerado uno de los pioneros de los viajes espaciales. No pisó la Luna, pero sus inventos hicieron posible que el hombre llegara a ella. Si tienes un sueño, persíguelo con todas tus fuerzas. Toulouse-Lautrec. Vive creando.